¡Suscríbete al canal! Que está en la Wii, pero eso va a ser aparte Entonces vamos a mandarle los saludos para Otmar González, para Gus, para Cristian, para el CJ Y a todos a los que nos ven Entonces, sin preámbulos, vamos a comenzar Bueno, ya tenemos al Donkey Kong elegido porque, sí, ya lo tenía elegido Así que, ¡vamos allá! Ya, y empecemos ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué buen puñete! ¡Se lo merecía! ¡Oh! ¡Los Yoshi! Ya, entonces Cuidado Cuidado ¡Ay! ¡Pero pégale! Estoy bien, Marco ¡No! ¡Casi, casi, casi! ¡Mira! Ya, venga, los dos ¡Eso, ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Se me fue la bokebola! ¡Bien! Uno menos ¡Uno menos! ¡Uuuh! 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 ¡Me quedaba por poco! ¡Uy! ¡Detente, detente! ¡Uuuh! ¡Y más encima con la bomba! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Uuuh! ¡Fox! Uno de mis personajes favoritos ¡Y empiece! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Al fin! ¡No menos eso! ¡En serio! ¡Ya! ¡Por favor denos suerte! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Eso! ¡Uff! ¡Lo hice! ¡No! ¡En serio! ¡Uh! ¡Batalla épica! ¡Vaya! ¡No! Matagón al Fox. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Tututututututututututututututututututututut Oh que buena victoria Ay no, menos eso Y ya, vamos con éstas ¡No! ¡No! ¿Qué hice? Ya ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡Me quedaba una! ¡Me quedaba una! ¡No! ¡Es imposible! ¡Los Kirby! ¡Ya! ¡Empece el de madre! ¡Ellos solo se lo buscan! ¡No! ¡Ellos solo se lo buscan! ¡Ellos lo buscan! ¡Ellos! ¡Los! ¡Ellos! 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 Ja ja, ya los mate a todos. ¡Soy poderoso! ¡Bien! ¡Vamos con Samus! Uy, me ha avanzado harto. ¡No! 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 ¡Un chigón! ¡Aguanta! ¡Aguanta, un chigón! ¡Bien! ¡Eso! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Pero fíjale! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡No! El martillo. Ah, con eso no se salva. Oh, que fue suerte Que bien que estaba a punto de morir Listo, ya No Oh, que fue suerte Oh Oh No, 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 no. No, 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 no. Sí, quiero continuar. Y así RondonKicon hace su retorno. Ya, listo, le damos. Oh, bien Vamos No Bien No, ya va a morir, ya va a morir Buena, uy, qué trucazo, qué trucazo Uff, ok, ya Vamos No Corre, Doki, corre, corre, corre Ay, no, cuidado, cuidado, cuidado No, esas cosas no Ay, cuidado Cuidado Bien Complete Complete Eso Uff Ay, no Eso es lo menos Ya Ya Y más se me son 30 Ya Hola, musiquita No No También me mató No 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 Bien Estrellita No Qué imbécil Qué suerte Qué suerte No 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 Bien Eso No Se mató Solo Uy Cuidado con la bomba, cuidado con la bomba Bien Me quedan 3 Me quedan 3 Me quedan 3 Don 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 No Oh Oh No 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 Uy Bueno Ustedes saben Pues si morir Un rey vivo Jajaja Ay no Donkey Kong Versus Master Hand Usted no se ría Que comience la batalla final Timo Un rey Bien. Bien. Me mató por abajo No, 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 no ¡No! ¡Ay no! ¡Me morí! ¡Más justo! Segunda F ¡Listo! ¡Ahora sí! Estoy preparado ¡Estoy preparado! ¡Listo! Ni siquiera le doy un call ¡Nós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Puya que soy! Y ahora sí ¡Pupe! 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 ¡Que se! ¡Oh! ¡Oh! No, fallé de nuevo No puedo complicar tanto Ojo No No, le di como 114 No sé por qué fallan saltar No sé por qué fallan saltar Aguanta, aguanta No Pero pégale No Ah, me mató Pero pégale Bien Le quede a poco, le quede a poco, le quede a poco Eso Al fin De tantos intentos Ah no, verdad que está el segundo Al fin Con Donkey Kong Así es Normal Al fin Lo hemos pasado con Donkey Kong Pero bueno Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan un próximo video de este juego Ya que también vamos a jugar con otros personajes Y espero que les guste el contenido del Super Smash 64 Así que Mamoru Kotaru O Sayaka Kotaru Se despiden Besitos Para todos Bye gente Y no se pierdan ¡Suscríbete al canal!